Y muy buenas chicos ¿Qué tal? Bienvenidos La asesina de nuevo Ya sabéis que me gusta Mucho este, ¿vale? Me gusta muchísimo Por el tema de la ocultación Así que vámonos, chavales Hoy toca la asesina y vengo con unas Ganas de sangre que no son ni normales Vamos por ella, va Lo bueno es que Nos suena este cuando está cerca Vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí, compañera Ven aquí, compañera Tengo unas ganas de sangre Que no son ni normales Coyo, a ver dónde está La puta puerta ¿Dónde está la negrita? Aquí Esto es el sótano Dime que sí, surpa Sí Es más difícil, ¿eh? Que escapen de aquí Por eso A ver, espérate Que aquí me hago yo la pichón lío A ver ¿Qué generador han fallado? No sé cuál es, ¿eh? Creo que es este La virgen ¿Dónde están? ¿Habrá venido a descolgarla? Hay que ir a por este Ya Vamos bajo, eh Que la han descolgado No, no la habían descolgado ¿Dónde estás, campeón? Hola ¿No te meneas, campeón? Pues nada, para el pozo, campeón Que ganas tengo de acogeros a todos ¡Aaah! Directamente Ah, pues nada Directamente se ve que ¿Por qué hacen eso? A ver, si mueren No te desconectes, coño ¿Dónde estáis? ¡Hue la sangre! Es que me encanta Este campeón, ¿eh? Ven aquí, ven Ven aquí, ven, cariño ¡Ey! ¿Qué ha pasado? La ha tolagueado, ¿eh? Vamos ¡Vamos! Aquel campeón estaba por ahí, ¿eh? Enchufándolos ¿Dónde estás, campeón? Mira, 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 mirar, 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 mirar Vale, vale Va a salvarla, ¿eh? Ven aquí, ven Ven aquí, trencitas Me voy a volver a colgar Lo sabes ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? ¡Hasta sí que la campeo, eh! ¡Esta no me la hace! ¡Ahora sí! ¡Y tengo a los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí, corazón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fácil ha sido esta vez! Es que este... Este monstruo es de los mejores ¡Vamos! Sin duda, ¿eh? ¡Madre mía! Es que pego unos machetazos que no son inormales ¡Vamos! ¡Aquí te quedas! ¡Me veamos tu compi! A ver tu compi dónde está Necesitamos ver esa sangre No tiene que ir muy lejos, eh Si lo hemos colgado aquí ¿Lo hemos pegado aquí? Tiene que estar por aquí cerca, eh Ya lo creo, ya ¡Si no se va a morir desangrado! A ver El tema es ahora No hay nadie ya, ¿no? No, porque están uno, dos, tres Me queda uno Pero es que no lo encuentro No veo la sangre No sé por qué Es difícil, pero Ni se puede curar Ni, ni, ni Ni puede hacer nada Así que Lo tenemos que escuchar Gritar como una perrita ¿Dónde estás? Es que este camión es el más roto, chicos Por eso traigo Está jugando con otros, pero Es que no me convencen los otros Y os quiero tener una buena partida Como asesino No me gusta traeros mierda Es que está desangrándose No sé por qué sufre A ver Es que lo hemos colgado aquí ¿Dónde? ¿Dónde se habrá ido? Si no puede ir muy lejos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Willy ¿Dónde se ha apagado este? ¡Pero si no puede hacer nada! Willy No lo tengo Es que tampoco lo escucho Y se está muriendo Pobrecito Qué pena Qué pena me da Oh Shit ¿Dónde estás, corazón? Cariño Te busco No lo encuentro No lo encuentro Y lo he matado ¿Dónde estás? Tendrías que estar apagado Por un Arrincolado No puede ser Es que no lo entiendo Solo le han enchufado uno, ¿eh? ¡Menuda paliza le he dado! ¡Madre mía! Bueno, pues nada Se está desangrando A ver si ojalá no lo encontrara, ¿eh? Me gustaría colgarlo Y decir De aquí no te menea, campeón Pero no lo escucho por ningún lado Por ninguno ¿Dónde estás? ¡Vaya listo! ¿Dónde estará? Bueno Le queda Le quedan segunditos De agonizar, ¿eh? Le quedan segunditos Es que por aquí suena un poquito más fuerte la música Pero No tiene que ver nada, creo yo, ¿eh? Pero más se le escucha cuando agoniza ¡Nada! ¡Palicita! ¡Madre mía! Bueno, chicos Ya sabéis que no me deja nunca No me gusta dejaros siempre con la mierda loca ¡No! Yo os traigo el de las trampas Pero para que veáis un poquito cómo va, ¿no? El tema Que no me gusta nada El de las trampas Es que es un poco malo Es que se escapan muy fácil de él Vamos a buscarlos Es que antes ha sido muy fácil, ¿eh? Creo yo Demasiado fácil, ¿no? Vamos a pillar esto, chicos ¡Ja, ja, ja, ja! Ven conmigo, cariño Vale, me han enchufado uno ya, ¿eh? Han enchufado uno, ¿eh? Porque no sé dónde Y hay otro herido, ¿eh? Pero se ha curado ya Este quiere muy rápido, ¿eh? Está intentando huir, ¿eh? ¡Nada, ya está perfecto! ¡Tenemos a uno! Vamos a por los demás, chicos ¡Aquí hay muchos! ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí, aquí han corrido Pero como perras, ¡vamos! ¡No la veo, no la veo, no la veo, no la veo! ¡Por aquí! ¡La he perdido! ¡La he perdido, la he perdido! Porque no sé dónde han fallado el generador, ¿eh? Tenía que haberme fijado más en eso que en nada ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Necesito matarlos! Este ni lo han tocado aún ¡Aquí, aquí, aquí han corrido! ¡Mierda! ¡Ven aquí, Jackson! ¡Ven aquí! ¡No puedes irte muy lejos, si lo sabes! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Están aquí, eh! ¡Si las oigo! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se las está volviendo todo el rato aquí! ¿Dónde estáis? Me están desactivando las trampas Qué listas son, ¿no? Mierda Vamos, surpa Hay una herida, pero no la veo Vamos, vamos, vamos Ya las encontraré, ya Es que quieren enchufar el de allá arriba, creo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que lo que quieren es enchufar esto Que lo tenían a puntito de caramelo ya, ¿eh? No, pues no, surpa Te has equivocado, pero a lo grande, vamos Madre mía, Willy Qué fogonazo han pegado ahí bajo ¿Dónde está? Ey, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo, surpa El suelo principal Mira, 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 mira ¿En serio? Mierda 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 No la encuentro Para, sí, 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 sí Hola Ven conmigo, corazón, un momentito Ven, cariño Quiero hablar contigo Vamos Tres, ¿eh? Hay una herida Esta es Vamos Esta está herida, vamos a dejarla Porque no quiero que me descuelguen a esta Ay, se queda uno Esta ya se ha retirado como el otro A ver el otro ¿Por dónde está el listo? Ven, cariño Que te quiero explicar una cosita ¿Cómo se ha descolgado tan fácil? No lo entiendo ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué? Qué suerte ha tenido, ¿no? Pues estoy esperando a que el otro falle Como falle un generador Madre mía Me voy de cabeza por él Sabiendo que uno ya se ha ido Uff Tengo una sed de sangre Que no es ni normal, ¿eh? Vamos, muérete ya, coño Vámonos Quiero que mueras en terrible sufrimiento Muere Muere, vegetita Ah, no, este es el Rubius Es la rubia, es el Rubius Vamos, muérete ya Sabéis lo bueno de todo, ¿no? El otro, ¿sabéis dónde está? La escotilla, el campeón Ahora falta encontrar la escotilla A ver dónde está Estará ya, eso Vamos, ¿veis? Ya lo sé, yo, está Es que juegan a esto ahora Es a ver dónde está A guardar la escotilla Ya está Es que lo hacen así Pero falta encontrarla ¿Y si la encontramos nosotros La escotilla antes? A lo mejor ya la tiene campea Seguro Seguro que la tiene campea La escotilla Por eso le resulta tan fácil Escapar Pero claro Yo antes también En la partida del otro día Estaba buscándola también Y yo no la encontré la escotilla Pero bueno Pasa nada A ver dónde está Escotillita Ya ha escapado El listo Muy bueno, chicos La verdad es que quería traeros Este campeón Bueno, este campeón, digo yo Es que estoy obsesionado Con el parado Quería traeros este A este asesino Pero ya veis que es un poco Más fácil, ¿no? De que se salgan Y no sé No es tan bueno No es tan bueno El mejor es el del invisible Ese es el mejor de todos Así que bueno, chicos Espero que le metáis Un fuerte like, chicos Suscribiros al canal Si soy nuevo Y nos vemos En un próximo asesinato, chicos Chao Y nos vemos en el próximo asesinato, chicos